Bienvenidos a... El que gana y gana Parte 1 Primera ronda, carrerita de Flit Sauna Y la ganadora es... ¡Sophie! Segundo round, vueltas atrás La primera participante es Sophie Veamos como lo hace ¿La primera de nuevo? Tres, no ¡No! ¡Eso dolió! Ahora es el turno de Soy Néstor Una, dos Muchísimas gracias por acompañarnos Les recordamos que usando el código Soy Néstor Tienen inscripción gratis todo el mes de agosto ¡Un, dos, tres, siguen aquí! ¡Alentos ocultos de Tik Tokers, che! Soy Néstor O sea, el tío Néstor ¡Wey! Vean eso ¡Mario Guerrero! Te puedo hacer la caminata 4K En diferentes velocidades, mira Dígame, te manejo el helicóptero El tío Néstor por dos ¡Súper la caminata 4K! ¡Súper la caminata 4K! ¡Súper la caminata 3K! Gracias por ver el video.